Video tutorial que muestra cómo funcionan las bases de datos de EBSCO. Nos vamos a centrar en las bases de EBSCO sobre economía. Todas las bases de EBSCO tienen similar funcionamiento y utilidades. En la página principal de la biblioteca pincha sobre el enlace bases de datos. Puedes acceder bien desde el acceso temático por materias, pinchando en economía, o bien desde el listado alfabético general donde pincharemos en el icono EBSCO. En la siguiente página pincharemos en el enlace bases de datos suscritas y seleccionaremos las que nos interesen, una o varias. A continuación haremos clic en continuar. Para explicar su funcionamiento os proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentos que traten sobre los subsidios agrarios en España. Podemos buscar directamente desde los distintos campos de búsqueda que nos ofrece la base de datos. Si es una búsqueda más genérica, el primer paso consistirá en identificar los términos en inglés de la búsqueda para localizarlos en el tesauro, situado en la parte superior de la página web. La lista de términos admitidos se desplegará a continuación y marcaremos el que más nos convenga. Una vez elegido, la añadimos a la búsqueda y mantenemos el operador que necesitamos para combinar la búsqueda con otro u otros términos. En nuestro caso, delimitaremos la búsqueda geográficamente, siempre en inglés. A partir de la página de resultados, contamos con varias posibilidades para acotar los resultados. Por ejemplo, recuperar solo las referencias que dispongan de texto completo o limitar los resultados por fecha de publicación. Una vez perfilada nuestra búsqueda, ya podemos comenzar a revisar los documentos. EBSCO nos ofrece una serie de opciones, así podemos tener una carpeta de búsquedas, imprimir sus datos bibliográficos, enviarlos a nuestro correo, guardarlos, obtener un modelo de cita u operar con ellos con un gestor de referencia. Si tenemos el documento en texto completo, podremos consultarlo, guardarlo o imprimirlo. Curso online, aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información, nivel avanzado. Especialidad, ciencias jurídicas y sociales.